hola muy buenas qué tal cómo estás muy bien encantado de estar con vosotros oye cuéntanos qué podemos encontrar en esta obra que además siendo una obra de lope de vega siendo una obra de hace muchos siglos digamos que que trasciende el tiempo y precisamente en este momento cobra más sentido que nunca no pues precisamente podemos encontrar eso esa gran sorpresa que ya en 1600 lope de vega nos grita a los hombres y las mujeres de hoy en día sobre el deseo de la mujer una cosa tan fíjate que es una cosa que en aquella época siendo de la mujer era una cosa bastante especial hoy día por desgracia todavía tenemos esa lección está ese capítulo todavía por repasar y leer pero gracias a textos como este lo podemos hacer encima de del escenario viajando en el tiempo hacia adelante y hacia atrás desde luego además a mí me llama un poco la atención que fíjate una figura como la de lope de vega que ha pasado a la historia entre otras muchas cosas por su enorme talento literario pero también por ser un poco mujeriego y es él el que el que viene a reivindicar los derechos de las mujeres luego lo digo por aquellos que dicen no es que la igualdad esto del feminismo no sé qué pues toma lope de vega es una de estas contradicciones maravillosas que algunos genios como lope nos nos ponen en bandeja es una de las obras menos representadas de lope de vega a lo largo de la historia y es un gran tesoro un gran tesoro lope de vega era un hombre que seguía su tiempo y entonces nos ofrece un final que a mí como dramaturgo y como director no me interesa para nada no puedo hacer los spoilers y entonces nosotros cambiando de lugar un poema que está al principio de la función poniéndolo al final y haciendo un poco de albañil y día resignificamos toda la función y nos sirve muchísimo para hacer este ejercicio de ciudadanía y como decían en el barroco divertir maravillando porque es una obra muy divertida una obra con mucho muchos prismas muchos colores un montón de personajes en contradicción y entonces claro pues el espectador siempre está un puntito levantado de de la butaca y eso es fantástico decías una cosa en borja que yo creo que también es relevante habéis un poco reinterpretado también la obra no no es tal cual nos ha llegado el texto de lópez sino que no habéis habéis hecho vuestra propia visión también sí pero de una manera muy sencilla muy esencial porque si no pues para eso es claro sin cambiar tampoco la esencia ni muchísimo menos sí y claro es que el sistema de creencias de la gente de entonces y su sistema de valores y todo esto pues no coincide a veces con el nuestro y como adaptador tienes dos opciones o resignificarlo todo o aceptarlo pero hay una tercera opción que dices bueno qué puntos de encuentro qué lazos invisibles están entre aquellos personajes de invisibles y visibles de aquel entonces y los hombres y mujeres de hoy en día y surgen verdaderos tesoros verdaderas oportunidades verdaderas cuestiones preguntas enunciados que poner sobre el escenario y te vas a casa habiéndote divertido pero con un con un montón de preguntas un montón de cosas que en definitiva es uno de los grandes valores del teatro y salir mejor de lo que entraste con un bagaje pues he visto una obra que me ha tocado me ha zarandeado y me ha hecho un montón de preguntas para eso sirve el teatro para eso sirve el arte sin duda y luego borja con bueno con un reparto alfredo noval anabel maurín rafa núñez rubén castelva antonio fuente sandra canals y amalia hornero que no no sé tú pero yo a mí me parece un gustazo si fuimos muy ambiciosos son gente que viene de la compañía nacional de teatro clásico de la fundación siglo de oro del centro dramático nacional fuimos hemos sido muy muy ambiciosos en en el reparto porque creemos a mí por ejemplo la cocina me encanta y no he visto todavía a un cocinero que diga voy a hacer un buen gaspacho con unos malos tomates entonces pues buen producto buena materia prima ir hacia la excelencia todo el mundo como yo digo con perdón con el culo apretado con el nivel de exigencia arriba de todo y yendo a por lo mejor tenemos a una amalia hornero que hace una leonarda es una auténtica y leona y todo llena de puntos de vista de puntos de inflexión y con muy pegada al teatro tal y como lo entendemos hoy en día no hacemos arqueología es un verso el verso está es un es un buen instrumento pero no debe ser una jaula entonces son personajes súper vivos encima del escenario que bueno hablan en verso claro que sí pero me parece muy interesante eso que dices borja no no se trata de hacer arqueología porque para eso pues pues esta obra la viuda valenciana ya está ya existía y aunque no sea la más conocida pero todo el mundo se puede acercar a las obras no a todas porque no todas se han conservado porque lo de lope era una barbaridad pero todo el mundo nos podemos acercar a las obras de lope de vega pero la cuestión a la hora de subirse un escenario es reactualizarlo todo y que nos sintamos realmente que estamos viendo no una cuestión del pasado sino un tema muy muy presente no no sé qué os llega borja si además lleváis ya un tiempo de gira ahora llegáis este domingo a cetácea al federico garcía lorca pero qué os llega del público cómo es esa esa simbiosis también que se que se encuentra en el escenario pues el público nos llega un comentario porque yo soy muy cotilla de la base del conocimiento y después de la función me voy a hall muchas veces y oigo los comentarios de la gente que sale y es hay un comentario con el que yo me quedo que es no parece un clásico porque que es la intención al final claro nuestro objetivo es decir ahí va si lope de vega es es muy actual si me ha tocado si claro tenemos a veces un concepto de teatro clásico como teatro engolado lo que hablaba de arqueología teatro muy del postureo un desfile de modelos de ropa pesada de no sé qué no es cuánto que va pues si justamente los clásicos son clásicos por algo porque tienen una capacidad para darnos en todo el pecho impresionante en el pecho en la cabeza en todas las partes del cuerpo y en el caso de la viuda valenciana que es una obra muy sensorial porque se trata de una mujer que coge a un mancebo de venda los ojos todos los días todas las tardes y se lo merienda en su casa y lo devuelve cieguito al sitio donde lo encontró entonces el resto de sentido se despierta y es una obra muy sensorial con capacidad para como yo digo golpearnos en todos los sentidos y que esto lo haga un clásico y de manera muy contemporánea aunque sin ninguna modernura que yo no soy muy amante de las modernuras por modernura creo que hay que hacer cosas modernas en el sentido amplio amplio de la palabra y justamente nos valemos de ello pero muy actual muy claro los estamos en un en un en un arte cuyos códigos van cambiando continuamente tú ves ahora una serie de anillos de oro aquí la primera y ves que su narratividad su manera de contar es completamente distinta que si coges cualquier serie de cualquier plataforma la forma de contar historias también cambia y nosotros tenemos que contar con ello cuando lo cambias encima del escenario cuando lo evolucionas te llevas sorpresas muy 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 gratas absolutamente pues borja rodríguez director y reversionador también desde la viuda valenciana de lópez de vega muchas gracias por acompañarnos que sea un éxito esta gira que os queda por delante también y que desembarcáis ahora este domingo en el teatro federico garcía lorca en getafe a partir de las siete de la tarde y lo he dicho que sigamos poniendo en valor los clásicos y sobre todo las buenas historias muchas gracias a vosotros davis un saludo borja un abrazo hasta luego